No busco, pues conozco, no me esfuerzo, pues me conducen. Aquí en soledad, en este tiempo de paz y meditación, me retiro a un lugar silente en lo más profundo de mi ser, a un lugar de total tranquilidad. El mundo se aleja hasta que finalmente estoy solo. No hay nada sino yo. No soy cuerpo, ni pensamiento, ni experiencias, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Simplemente soy. A mi mente llega una procesión constante de pensamientos. No los hice yo. Sé que vienen de la mente universal. Y los observo mientras son entregados a mí. Analizo cada pensamiento sin aceptar ni rechazar. Más y más pensamientos llegan y me pregunto, ¿Quién es que observa esto? Y escucho la respuesta. Tú eres. Que siempre ha sido. Siempre serás. Tú observas. Y comprendo. Este es mi verdadero ser, independiente de todo menos espíritu. El observante, yo, que solo selecciono los pensamientos que cruzan por mi mente consciente. Lo que yo selecciono es mío. Lo que rechazo jamás me tocará. Siento la fusión de mi ser con la mente universal. Siento la presencia del Gran Espíritu. Siento la irrevocable unión entre mí y la amorosa y todopoderosa fuerza de la creación. Estoy en unión con toda verdad, toda belleza, toda justicia, todo amor. El poder creativo infinito de la mente universal vive dentro de mí. Remuevo todas las barreras de mis pensamientos y me ajusto al divino propósito. Soy abierto y receptivo a los propósitos de Dios. Sé que mi vida es grande y buena cuando sirvo con amor. Las ideas correctas me son proveídas. Y la mente universal me da la manera de traerlas a mi mundo. Sé que todas las cosas florecen de la mente universal, la cual es infinitamente abundante. No puede haber insuficiencia ni limitación en la mente de Dios. Solo dejo que la mente universal se exprese a través de mí y mi mundo rebosa con creatividad, logro y prosperidad. Mis metas son manifestadas, pues son las metas de Dios, quien nunca falla. Cualquiera que sea mi tarea, la efectúo con amor. Sé que cuando sirvo a mi prójimo, sirvo los propósitos de la más grande potestad. A mi alrededor miro la ley de intercambio mutuo. Por lo tanto, practico dar como ser recibido. Sé que la abundancia y prosperidad son condiciones mentales. Las creo en el plano mental con completa confianza de que se manifestarán en mi vida. Me niego a aceptar que circunstancias indeseadas se manifiesten en la realidad. Una inmensa verdad está en el centro de mi discernimiento. Donde ningún trabajo es difícil. Donde siempre reina la paz. Donde todo es posible. La vida es una jornada que debe ser caminada un paso a la vez. Soy paciente y confiado, pues tengo una fe inquebrantable en mi destino, el cual me lleva cada vez más cerca a mi verdadero hogar de infinito amor y abundancia. Someto mi voluntad a la voluntad divina, sabiendo que el triunfo llegará cuando complazca a Dios que vive en mí. No presto atención al mundo y a mi alrededor, sino al mundo de discernimiento que existe internamente. Bloqueo las memorias del pasado. Creo nuevas imágenes del futuro. Me concentro en mi ser. Me deslizo hasta lo más profundo de mi alma, a un lugar de absoluto reposo. Estoy consciente de aquel ser del cual florecen todos los seres. Este es el ser inmortal. Este es Dios. Este soy yo. Yo soy, siempre fui, siempre seré. Toda persona, toda cosa, todo el espacio y el tiempo, están aquí en las profundidades de mi alma. Más pequeño que pequeño, más grandioso que grandioso, se encuentran y se unen en mí. Lo que pensaba que era ego, nunca lo fui, pues era una cosa variable, reflejando las estaciones y las mareas. una cosa para nacer, crecer y morir. Yo no soy una cosa de tiempo o circunstancia. Soy espíritu, puro y eterno, sin nacimiento, ni muerte,